Pues después de muchos días de incertidumbre, finalmente el presidente del Consejo Directivo de Zapal, el Sistema de Agua Potable en León, el empresario Zapatero Pedro González, decide enfrentar el proceso, un proceso que le fincó la Contraloría de León y que siguió el Tribunal de Justicia Administrativo en su sala anticorrupción por conflicto de interés, decisiones tomadas en Zapal que beneficiaron previos de su propiedad. Con plusvalía al colocarle drenaje sanitario en una planta de tratamiento, no lo beneficia solo él, a más personas, él cometió el error o el dolor quizás de no excusarse. El tema tiene varios meses en los medios de comunicación, finalmente llegó a esta instancia y Pedro González decide separarse del cargo de presidente de Zapal, algo que le han venido insistiendo desde antes políticos como Luis Ernesto Ayala cuando ocupó el interinato de la presidencia municipal, el propio Héctor López Santillana era ya un lastre para la nueva administración. Ayer Alfonsina Ávila estuvo ahí en la sesión ordinaria del Consejo de Zapal. Alfonsina, buenas tardes. Leo además que hoy este Consejo todavía publicó un desplegado en algunos medios de comunicación con este tono de solidaridad hacia Pedro González. Por cierto, debe ser un desplegado, pero con recursos públicos seguramente. Sí, bueno. Vamos por principio. Bueno, sí, como bien comentas, el día de ayer se dio esta sesión ordinaria del Consejo de Zapal en donde prácticamente él anuncia, de hecho invierte en el orden de la sesión. Primero se lleva la sesión de Zapal, posteriormente se lleva Zapal Rural, pero en esta ocasión hubo algo extraordinario que fue llevar primero Zapal Rural y luego llevar la sesión ordinaria de Zapal en donde... ¿Es el mismo consejo en Ámbra? Es el mismo consejo, pero se toman diferentes decisiones como para la zona urbana y para la zona rural. En el caso particular, pues se invirtió el orden de la sesión que se tiene usualmente y habría que recordar que hace dos semanas este consejo había sesionado después de que Pedro González tuvo un periodo de vacaciones prácticamente de unas tres semanas. ¿Qué fue cuando se notificó la resolución del tribunal? Efectivamente, la notificación fue el día 13 de junio, fue justamente cuando él sale de vacaciones, él regresa para el día, los finales 31 del mes. Entonces, bueno, el día de ayer ya finalmente se integra un punto al orden del día donde él informa que concluye su periodo y presenta su renuncia con carácter de irrevocable para este cargo de presidente. Ya posteriormente, pues en la sesión se nombró a... se nombró a Roberto González Martínez, que es el representante y también líder de la Canasintra como presidente, y Claudia Ivonne Iber es la secretaria, se ratifica a Juan Moreno como tesorero. Entonces, este tema es muy importante. Él reconoce en este punto que sí hubo una investigación por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, que sí hubo un... que fue por conflicto de intereses, que sí tuvo una votación para el programa de Zapal Rural en diciembre del 2014. Sin embargo, comenta que no hay dolo, que fue más bien un tema, pues, minimiza esta votación porque no se abstuvo. Entonces, es un tema muy importante. Él ya comenta que el día martes presentó un recurso de apelación ante la sala especializada del Tribunal de Justicia para seguir este proceso, ¿no? No queda como consejero, renuncia a la presidencia y también el asiento en el Consejo, las dos cosas. Así es, eso es... O sea, hay una vacante hoy en el Consejo. Eso es algo que... hay algunas dudas dentro del propio Consejo que no fueron como bien explicadas. El asunto este de... ¿Qué no son los del Consejo Coordinador Empresarial que dicen que hay que capacitar a los consejeros? Sí, y también hay unas cosas dentro del organismo, bueno, de la reglamentación donde se supone que, en teoría, un líder de una cámara empresarial como lo es ahora el secretario que pasa a ser presidente, que es Roberto González Martínez, no tendría que tener las dos funciones de presidente en esta paramunicipal y ser el líder de la Cana Sintra. Sin embargo, el día de hoy, el alcalde ya dio una postura al respecto, dijo que, pues, no hay ningún problema, que no se está como violentando nada, pero que en los próximos seis meses o el tiempo que le resta a este Consejo, el señor Roberto, pues, sí pediría una licencia para estar al frente de la Cana Sintra, pero, pues, finalmente... O sea, deja la Cana Sintra para concentrarse. Sí, pero, y darle seguimiento a estos temas. Habría que recordar que este líder de la Cana Sintra se fue con el tesorero y Pedro González al mismo tiempo de vacaciones, prácticamente son muy cercanos. Entonces, es un movimiento interesante donde pide, pues, su... Bueno, presenta su renuncia, Pedro González. Posteriormente, la consejera Luz María Ontiveros dice que no está de acuerdo, que se ha hecho un linchamiento mediático del tema. Y después Jesús Aguilera, el representante de la... Cámara de la vivienda. De la Cámara de la Canadevi, efectivamente, hace lectura de este posicionamiento, que es el que tú refieres, que se ha publicado en distintos medios y que, curiosamente, es firmado por todos los miembros del Consejo, excepto los tres miembros que son parte del ayuntamiento, ¿no? Entonces, podríamos escuchar el posicionamiento de Pedro González, ¿no? De acuerdo. Hoy es un día especial para mí, como ciudadano y como persona. Hoy se concluye en etapa un tiempo de trabajo y dedicación de reafirmar que el bien común está mucho más allá de intereses personales o de grupos. Hoy presento mi renuncia irrevocable como consejero y como presidente ante el alcalde y miembros del ayuntamiento. Y ahora, ante ustedes, compañeros integrantes del Consejo. Sé que servía mi ciudad a mi querido León y a su emblemático Zapal, que es una de las instituciones más sólidas y consolidadas con que cuenta el municipio. Ni Zapal se hizo con Pedro González ni muere con él. La ciudadanización de este Consejo ha sido ejemplo a nivel nacional y sus frutos van más allá de una campaña mediática de descrédito en donde conflicto de intereses, corrupción, abuso de información privilegiada se ha usado de manera fácil descontextualizando los hechos. Hoy renuncio no sólo porque creo que las instituciones deben de prevalecer más allá de las personas. Hoy dejo de servir como consejero porque creo que no se puede trabajar de manera colaborativa si no existe la confianza para construir sociedad y gobierno, un bienestar común. Renuncia que hago con el objeto de evitar de que se continúe dañando el prestigio y la honorabilidad de esta institución y la de mi persona. Sí, fui investigado por conflicto de intereses. Sí, la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa emitió una resolución aún no definitiva en la que aunque no se acreditó daño patrimonial ni beneficio obtenido, y así lo señalan los argumentos del magistrado, este me marca una sanción de cinco meses de suspensión por la presunta falta administrativa de no excusarme de votar. Dije bien, no excusarme de votar en la sesión del Consejo de diciembre del 2014. En cambio, nunca voté para aprobar la ejecución de la obra de Jacales ni para destinar recursos del Zapal. Lo único que el Consejo votó, incluyéndome, porque fue un acto colegiado y no del presidente, fue la modificación al programa de obra con una orden del Ayuntamiento, ya que éste planeó, programó y presupuestó la obra con cuatro años de antelación a mi nombramiento. Y aunque considero que no cometí falta administrativa alguna, sé que las cuestiones de tipo legal deben de seguir los canales adecuados y los tiempos adecuados. Ayer presenté ante el Tribunal el recurso de apelación, representándome el doctor en Derecho Pedro López Ríos, magistrado del Tribunal por 20 años, y que su respeto y honorabilidad fueron clave para que le solicitara el apoyo de sus servicios. Seguiré el proceso ante el Tribunal con los medios de defensa legales para restablecer mis derechos como ciudadano y dejo la presidencia con la cabeza erguida cuando se tenga la resolución, la haré del conocimiento de la opinión pública. Para finalizar, quiero agradecer de manera directa a los empleados de Zapal por su compromiso, por su labor como ejecutores de esta gran alianza. Agradezco también a los miembros del Consejo Directivo por su apoyo y sobre todo por su labor desempeñada en beneficio de Zapal y de la población de la Ciudad de León. Muchas gracias a todos y a seguir trabajando por construir el León que queremos, pues falta mucho por hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, dale que dale que lo que manejamos los medios es una campaña que el tráfico en conflicto de interés no es tal. O sea, ahí va a quedar ya para que se juzgue. Es importantísimo que el Tribunal termine de hacer su chamba, ¿no? Sí, definitivamente. Esta apelación de Pedro González, porque puede quedar como ejemplo para otros casos y otros consejos. Sí, definitivamente. Hay algo muy, muy... Bueno, aprovechó justamente esta última intervención que tuvo Pedro González para dar un mini informe de todas las actividades que ha hecho a lo largo de estos cinco años como presidente del organismo, habló de las plantas tratadoras que han hecho, del tema del zapotillo, todo este tipo de cosas. Pero a la par, bueno, sucedió un tema muy interesante dentro del Consejo que no podemos, bueno, que no podemos pasar, que no debe pasar por alto y que vamos a notificar hoy, no que lo vamos a consignar en una nota. Se aprobó en consejo que se cambie la estructura de Zapal. Es decir, el Consejo de Zapal está integrado por el ayuntamiento, luego sigue el Consejo Directivo de Zapal, dentro del Consejo Directivo de Zapal en el organigrama sigue la directora y a la par la directora propone que se crean dos subdirecciones. Que no existen. Que no existen. O sea, se iba a gerencias desde la directora. Ajá, de las direcciones se iba a gerencias, que son cinco. De estas... No crean más burocracia con esto. O sea, ¿superponen las dos subdirecciones a las cinco gerencias? Sí, de hecho, las dos subdirecciones supervisarían a las cinco gerencias y tendrían una es de operación y la otra técnica. Este fue un tema que sí fue aprobado por los miembros del Consejo, pero sí fue cuestionado por todos sobre qué perfiles llegarían a estos puntos claves y si no es un retroceso para el desarrollo que tiene Zapal. Entonces, es una forma de... ¿Quién es el signo? ¿La directora? ¿A Angélica Casillas? Sí, sería Angélica Casillas quien presente aparentemente unas ternas o los perfiles y ya el Consejo tendría que definir si son ellos o no. Al final, el Consejo decide si se aprueban estos nombramientos, pero pues esto habla de que dentro de la propia dirección general, la directora busca tener un poco más de control hacia el organismo. Y menos operativo el Consejo, porque con Pedro González se volvió muy operativo en lugar de directivo. Así es, sí, se volvió muy operativo. Bueno, los consejeros sí están muy involucrados en sus comisiones. Es algo que sí se nota, pero llama la atención esta serie de movimientos que luego impactarán en la modificación nuevamente del reglamento de Zapal. Porque si bien recordarás, este tipo de movimientos en el organigrama no se pueden hacer así, como así, sino que tienen que pasar por comisiones del ayuntamiento y tiene que ser aprobado ante el pleno. Y tiene que llevar como todo este proceso, pero pues hay una especie de contradicción, porque buscaban, o se había dicho de forma anterior, que buscaban cambiar el reglamento, pero no se cambia todo el reglamento y las atribuciones que se le dieron al Consejo de Más, sino que una especie de ayudar a Angélica Casillas en esta nueva etapa del Zapal van a hacer esta modificación. Reingeniería, le dicen ahora. Ajá, reingeniería lo más pronto posible para marcar otro periodo en el Zapal, que va a ser muy interesante ver qué perfiles son, si la acompañaron dentro de la Comisión Estatal del Agua, si son perfiles externos. Es un tema muy interesante que se abre a la PAC. Si se contrata a profesionistas, si le da oportunidad a los mismos técnicos de Zapal, o se trae gente de fuera. Exactamente. La confianza de Angélica Casillas. Así es, es algo que siento. Y se concursan los puestos. Sí, los puestos no se van a concursar. No se van a asignar. O sea, la directora sí presentaría una serie de propuestas que el Consejo pues revisaría, ¿no? Entonces, este es un tema que todavía va a seguir dando de qué hablar. Todo la reingeniería de Zapal. Y pues, Pedro González, antes de irse, sí manifestó que va a tener al tanto a los medios de comunicación sobre la resolución o sobre el fin que tenga. Su apelación. Así es. Muy bien. Correcto, José. Pues nueva era en Zapal. Pues sí, vamos a ver cómo. Porque cambió la directora, el director a la directora primero y luego el presidente del Consejo, como si fuera baraja nueva. Sí, llama mucho la atención que la mayoría de los consejeros no estaban de acuerdo con este cambio. Incluso, pues sí, presentan este desplegado y le aplauden. Hay una especie, si hay fraternidad, hay una amistad, ¿no? Pero lo más importante es que parecería que se les olvida que ellos están hablando del Zapal, que es una instancia pública, ¿no? Que finalmente es un organismo que es público y pone mucho en tela de juicio también el papel de los empresarios en el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Estaba leyendo el desplegado, publicado en, lo vi en Milenio, también de los años en AM. Dado que como consejeros tenemos conocimiento cercano y detallado desde el interior del Zapal en relación con el proceso que se llevó a cabo en la obra realizada en la comunidad rural de los jacales y de prevalecer la realidad de los hechos tal y como sucedieron, tenemos la plena convicción de que no existió irregularidad alguna por la que confiamos que Pedro González, al hacer uso del derecho de defensa, obtendrá una resolución favorable. No es que sea un factor de presión de los empresarios sobre el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Anticorrupción, ¿no? Pero es una especie de contrariedad que justo los empresarios a nivel nacional y a nivel local piden que los organismos tengan mayor transparencia, que se castiguen los actos de corrupción, pero cuando estos actos de corrupción señalan a miembros del sector empresarial es cuando ellos no están muy conformes, no están de acuerdo. Y el planteamiento es, nosotros lo conocemos, es buena onda, no lo hizo con dolo, no, bueno, lo hizo y está ahí y violentó leyes, ¿no? Enormes. Independientemente de lo que ellos quieran interpretar, el Tribunal ya, la propia Contraloría, hizo un expediente que el Tribunal ya juzgó y justo sí detecta una falta administrativa y por eso le asignan esta sanción, entonces, pues sí hay un acto que observar, ¿no? Ahora, si van a defender a Pedro González, que lo hagan con sus recursos, porque si lo hacen a cuenta de Zapal, pues qué chistosos, ¿no? Esto sí fue algo que dijo Pedro González, dijo que la contratación de este exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues va a correr a cargo, pues, de sus... Ah, de su defensor. De su defensor, va a correr a cargo de sus recursos, pero también comentó que, pues, él se va... Al final de su salida se le preguntó que qué seguía para él y él dijo que, pues, sigue en sus empresas, que él está tranquilo, que va a tomarse un tiempo, pero, pues, que va a seguir activo y que no se va a ir de león. No, bueno, pues tampoco nadie piensa que se va a de león. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Gracias. Vamos, cerramos con el reporte de mi compañero Iván Rivera, los hechos ayer que trajeron mucha inquietud a toda la zona fronteriza de Guanajuato y, bueno, desde luego, a las ciudades de Jalisco también donde ocurrieron estas balacieras por varias horas desde la madrugada.